Hora 14 de agosto, mira que bonito está lloviendo Ahí le mando un saludo al señorón Al señorón este Porfirio Mare Sánchez En compañía de toda su familia que está allá por Tijuana, Baja California Que se vengan los elotes, ya hay elote para que vengan a comer Sandías, pepinos, calabacitas Para que vengan a echarse un guisito de calabazas Con un pedazo de queso fresco Está lloviendo muy bonito Mira que chulada está lloviendo Un saludo para la familia Torres Gusto Que están allá por Estados Unidos También para mis hijos Para Eric, Iván Eduardo, Yolanda Idolina que están allá por Mi hija Idolina que está por Petacalco Y mi hija Yolanda y Eduardo que están allá por Tijuana, Baja California Venganse a comer sandías Ya hay sandías y elotes Los invito a que vengan a comer Ahí le mando un saludo a toda la gente Rodríguez Chávez Que están allá por México Ahí por todos los lugares Está lloviendo muy bonito Vean nomás que agua Estamos a 14 de agosto creo Si no me equivoco a 14 o a 15 Quien sabe Está lloviendo muy bonito Si me escuchó el señor Porfirio Mare Sánchez El señorón que está allá por Tijuana, Baja California Ahí le mando un saludo Arcadio Monroy Lozano Aquí estoy presente Mira Para que me miren Mira aquí estoy Aquí ando tomando el video Con esta lluvia tan hermosa Y tan bonita Está lloviendo muy bonito Ahí le mando un saludo A mi amigo Israín Bustos Fernández Para mi amigo Felipe Bustos Fernández Que está ahí por Bueno al amor Anda allá por Estados Unidos Un saludo ahorita De vacaciones Que disfrute de Todo lo bueno Que hay por Estados Unidos Ahí le Le digo que lo disfrute Todo lo que hay por allá Por parlier Estados Unidos Ah por allá Un saludo para Mi yerno Miguel Que está allá por Tijuana, Baja California A ver cuando vienen A visitarnos Por acá El rancho De barrio De Guzmán Municipio De Covayutla Guerrero Mira que bonito Está lloviendo Ahí va la corrientada De agua Va rumbo A la presa Del invierno Un saludo Para mis hermanas Para mi hermana Yolanda Lozano Torres Y para mi hermana Nancy Hernández Lozano Para mi hermana Aurora Monroy Lozano Para mis sobrinos Allá por Allá por Parlier California Para todos los hijos De mi carnal Timoteo Monroy Cabrera Un saludo Para la gente Cabrera Monroy Que está por Todos los lugares Hay por Hay por Este Guadalajara Hay por Covayutla Barrio De Lozano Ahí les mando Un saludo Para toda la raza Monroy Figueroa Para la gente Figueroa Pérez Que están allá Por el Distrito Federal Para Juanito El Polvo Para mi amigo Adolfo Para mi amigo Alfonso Para toda la raza Esquivel Espino Ahí les mando Un saludo De parte de Arcadio Monroy Métanse A mi canal Para que me den Para que se suscriban Mi canal Es Arcadio Monroy No más Arcadio Monroy No más Nada No más Así Suscríbanse A mi canal Para Subir De De números Un saludo Para la familia Hernández Mares Para la familia Romero Solorio Que está allá Por Olivares Hay por El Jazmín Hay por Calerita La gente A la gente Flores Romero A toda la gente De por allá Del Gallo De San Isidro Por la vainilla Soy Amiche Ahí le mando Un saludo Al señor Herminio 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 No sé Cómo se apellide Herminio Pero es mi amigo Herminio De ahí Del Soy Amiche Para toda su familia Hay para sus hijos Me recuerdan Cuando fui por allá Con el Curuco Me dieron Carnita de jabalín Guisada Muy sabrosa Que estuvo La carne De jabalín Muy agradecido Estoy con ellos Señores Que me invitaron A comer Cuando yo llevaba Hambre Con el señor Curuco En paz Descanse Un saludo Para Lalo Y para El El Palle Hay para Todas las razas De barrio De Lozano Que están allá Por Parlier California Les estoy enseñando Aquí la La lluvia Mira que bonito Está lloviendo Acá por barrio De Guzmán Aquí los espero Para que vengan A dar una vuelta A mi sobrina Deis Y Marahí Lupita Para Lucito Para Para Smith Para Adalberto Vázquez Para Jesús Martínez Hernández Para Mis sobrinos Carlito Jesús Y Marlén Para El semental Esteban Torres Chávez Así es la cosa Aquí les estoy enseñando Pura lluvia Nada de De milpas Ni nada de Pura lluvia Pura agua Así es por acá En el rancho Acá por barrio De Guzmán Era Ahí le mando Un saludo A Freddy A Freddy A Freddy A Freddy Mares Mares Martínez A Misael A Héctor A María Elena Y a Delfina Y a Lorena Y al mero Semental Porfirio Mares Sánchez En compañía En compañía De su esposa Que tiene Ahorita No sé Su esposa O concubina Ahí lo invito A que venga A jugar Dominó Por acá Ya no Unas manitas De dominó A mi Estimado Señorón Porfirio Mare Sánchez Siempre Lo recuerdo Ahí le voy A mandar Le mando Este bonito Video De la lluvia Que está Cayendo Acá Por barrio De Guzmán Aquí El 14 De Agosto De 1922 Ahí Para toda La raza De Cuabayutla Para la raza De Zopilote Para La raza Que Para toda La raza Que me está Escuchando Boom